Nos dejó muchas cosas que decir porque ha sido tan elocuente, ha sido tan preciso en su intervención que lo que nos toca a nosotros en ese momento referirnos es precisamente a esa voluntad que tiene el presidente de la república a la voluntad que tiene el secretario Pepe Calzada de escuchar justamente todas las voces del campo mexicano y por supuesto del campo sinaloense. Nos queda muy claro que en esas realidades que comenta Jesús del centro norte y sur de Sinaloa pues son realidades que están a la vista, son realidades que tienen que cambiar y son realidades que tienen que cambiar a partir de ese activismo que ustedes vienen realizando. Sin lugar a dudas en las políticas públicas que encabeza Enrique Peña Nieto todos estamos incluidos. En los programas que maneja la Zagarpa y todas las dependencias del sector rural sin lugar a dudas todos nos podemos reconocer porque todos estamos incluidos. Hay programas para pequeños productores que pueden acceder a esos apoyos como pequeños productores pero también pueden acceder como medianos productores si nos organizamos los pequeños y también podemos acceder a los programas de los grandes productores si los pequeños productores nos seguimos organizando. Entonces no me cabe la menor duda que esos deseos que esos anhelos que ha expresado Jesús y que es un deseo compartido por todo lo que estamos aquí presentes de que veamos a este Sinaloa del sur como él nos lo refiere. Un sur que genere empleos, que tenga un campo verde y yo diría que también tenga un campo limpio que tenga un campo que genere progreso un campo en donde los dueños de la tierra trabajen directamente sus parcelas un campo en donde tengamos insumos más baratos a partir de la organización un campo en donde no sea necesario tener rentas tan elevadas de la tierra para que el beneficio tanto de la gente que vive en el campo como la gente que vive en la ciudad pues sea un beneficio compartido. Por eso este tipo de eventos en su segunda edición que seguramente vamos a tener muchísimos más eventos en el futuro y a lo mejor vamos a tener eventos de manera permanente para seguir hablando de la importancia que tiene el sur de Sinaloa donde vamos a seguir seguramente coincidiendo de que tenemos que hacer todo lo posible y hasta lo imposible porque esos anhelos que ustedes tienen se conviertan en una realidad. Y quiero decirles que en ese propósito van a encontrar siempre la voluntad del presidente de la República, Enrique Peña Nieto con las reformas que también referían, reformas muy importantes que creo que el día de hoy ya estamos viendo en el campo una serie de beneficios que se han ido incorporando poco a poco reformas que también vale decir muchísimos gobiernos tuvieron miedo de enfrentarlo y hacerlo porque el transformar lleva su riesgo y creo que nuestro presidente ha corrido ese riesgo y el día de hoy estamos viendo que ese riesgo valió la pena porque estamos encontrando mejores resultados en el campo. Después de 25 años que fuimos importadores netos de alimentos a nivel mundial, el día de hoy con las cifras duras que tiene el INEGI y todos los organismos que participan en el sector rural les podemos decir que México en estos últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto ya contamos con una balanza super habitaria es decir que estamos vendiendo más de lo que compramos ahora cuando va el secretario de agricultura por instrucción del presidente a visitar los diferentes continentes no va a buscar donde comprar alimentos ahora vamos a ver donde vendemos lo que estamos produciendo y aquí en Sinaloa el año pasado pudimos vender el maíz a Sudáfrica pudimos vender el maíz a Venezuela y seguramente que esos mercados que se han estado abriendo precisamente por estas reformas que se han hecho nos van a permitir que cada vez esa presión que tenemos por aparentemente un exceso de producción encontremos los lugares en el mundo en donde nos pueden pagar un mejor precio para beneficio de los productores entonces si bien es cierto que faltan muchas cosas por hacer y aquí se han señalado algunas de las cosas que hacen falta por hacer lo que es cierto es que si trabajamos si trabajamos unidos si trabajamos con Cades con Ulises si trabajamos con Cecilia como presidenta de la Comisión de Agricultura si trabajamos muy de la mano con...